Siempre quise ir a GDA Dejar un día esta ciudad Cruzar el mar en tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado Probablemente me habrás olvidado No sé qué aventuras me sentí Y ahora estoy aquí sentado En un viejo a través de la segunda Para ocuparme y a mis pies me filzaron Y hace un momento que me he adentrado Aquí en la labrera de ti vivo La última gloria me vino a probar Por los tiempos de atrás Quizás el martín y me ha hecho recordar Que era porque no volviste a amar Creí que podía olvidarte sin más Y aún a ratos de haber Y al irse la gloria me he sentido extraño Me quedamos solo Fumando un cigarro Que hace un sabor No es la alegría de ti Y desde esta curva No es mi mora No me he sorprendido Mirando por arriba Me han atrapado No es la tienda Y duro Y dice la tercera Y nada es normal, y aquí borracho en el cabrillo Bajo las calles de menos con tensores, a menos en esta vez ¡Linica! 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 Ven, estás tú Ven, estás tú Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá 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 Ven acá